Bueno, es el campeonato nacional, ¿no? No son nacional, no son juegos nacional. Seguidores del Rincón Deportivo, con las muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión en Facebook Live. Tenemos en estos momentos como invitado a Jorge Luis Castillo, machista huilense que corre por Boyacá y que fue protagonista en los pasados campeonatos nacionales de atletismo que se cumplieron en Ibagué, donde consiguió medalla de bronce, si no me equivoco, consiguió podio, si no estoy mal. Jorge Luis, con las muy buenas noches, bienvenido a este Facebook Live. Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jorge Luis, bueno, en Pitalito lo conoce muy bien, pero el resto de la masa opita, pues, llegó a conocer de usted en los pasados nacionales de atletismo en Ibagué, donde consiguió la medalla de bronce. ¿Cómo fue ese proceso para conseguir esa medalla y la importancia de haberla ganado? Bueno, el proceso fue un poquito complicado, yo venía de años anteriores de trabajar muy bien y de haber también logrado medallas a nivel nacional en el mismo campeonato en la Copa, pero presenté como un poquito unos problemas de salud. Ya entiendo. Me alejé, me alejé un poquito del deporte, la verdad, el año pasado estuve un poco alejado. Retomé entrenamientos en el Huilar, de hecho el profe Chilito estaba allá, cuando hablé con él, le dije, pues, le conté mi situación de salud. Y dije, no, bueno, voy a empezar a retomar. Me presenté a la Copa Nacional, yo actualmente era medallista nacional, llevaba tres años ganando la Copa, siendo medallista nacional. Y, pues, me presenté con un poco de entrenamiento, fue un poco complicado, pero después de la Copa fue donde empezó. Realmente dije, bueno, no, voy a tomar la valentía de volver al deporte, de volver a lograr las cosas. Entrené 20 días, casi un mes, muy juicioso, y, bueno, los resultados se vieron en Ibagué, que era el momento indicado donde necesitaba, pues, dar, regresar como tal. ¿Puede decirse, entonces, que ese podio que consiguió en el Tolima, podría considerarse que es un bronce con sabor a medalla de oro? Sí, 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 claro, como lo he dicho anteriormente, para mí fue un bronce, pero yo lo tomo más como un regreso, es una medalla que realmente me abraza, me dice que sí podía regresar, que podía resurgir de donde estaba, porque después del Panamericano, el año pasado, yo me enteré de mi salud, y, pues, no quería saber nada más de deporte, aparte, porque era, pues, muy bueno estar entrenando. Entonces, como que dije, no, bueno, quiero esto, y entonces esta medalla, pues, realmente es un premio a mi esfuerzo, a todo lo que trabajé, fue corto, sí, pero realmente lo veo como un oro, o sea, lo veo como un sabor a recuperarme de lo que venía pasando. Bueno, bueno, comparto el siguiente raciocinio con su merced, y veo que el proceso que lleva a cabo el profesor Chilito es, es, yo me atrevería a decir que es el proceso de marcha atlética más exitoso del país, porque es que imagínese, Eider Arevalo, Manuel Esteban Soto, Juan José Soto, su persona, Diego Cuellar, que en los pasados nacionales de marcha ganó medalla de bronce por el departamento del Valle, y eso sin contar las personas que han conseguido en categoría, que han logrado por Pitalito medalla en categorías menores, y, y, bueno, para usted, ¿qué significa eso que, 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 que Pitalito, un municipio intermedio de Colombia, el segundo municipio del Huila, eh, produzca deportistas con grandes resultados, y con campeón mundial incluido? Eh, bueno, ya, que los nombres a todos, claro, todos son compañeros, a todos los distingo, el proceso que lleva el profe Chilito, yo, yo siempre he dicho que es uno de los mejores, igual, Pitalito ha sido cuna de marchistas, por ahí, de Eider Arevalo, muchos hemos, eh, tomado la iniciativa, y hemos dicho, bueno, este deporte sí se puede, aquí somos buenos, hay que trabajar, aquí, en el Huila, o sea, se puede dar, entonces, eh, yo siento que, eh, es, es, es el granito de arena que aporta el profe Chilito es, es muy importante, y yo en todas las entrevistas lo he dicho siempre, eh, Pitalito aporta, la gran mayoría, eh, de marchistas, eh, digamos, el, hace tres años, puedo hablar, de que hace tres años, la selección Colombia marcha, aunque estuviéramos por diferentes ligas, eh, éramos del Huila, estaba, eh, hace tres años, puedo decir que netamente la selección se basó entre lo que fue Juan José Soto, Esteban Soto, y entró otro compañero que era del, de, de esto, de, ay, del Meta, y básicamente éramos los que estábamos viajando por Selección Colombia, y así duramos tres años, entonces, sí, sí siento que el Huila tiene algo, no sé qué será el agua, el agua, pero el proceso del profe Chilito es indiscutible, y la forma en que él nos guía y nos inicia en el deporte es la base de todo. No, y sobre todo es un, es un proceso bastante exitoso y nada mal, teniendo en cuenta que, pues, el profe ha estado batallando muchas veces, y ustedes son fieles testigos de ello, con mucha falta de ayuda, con, con dificultades, incluso también con mucha incertidumbre, lo que tiene que ver con, aquí en el Huila, por ejemplo, no ha habido una liga de atletismo, se está haciendo un, un intento por, 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 por reorganizar el deporte base en el Huila, entonces yo creo que lo que se hace, no es nada despreciable. Claro, no, para nada, en, en ningún momento es despreciable, sí, siento que sí, falta mucho apoyo, y que, es, es un tema delicado, que realmente muchos no tocamos, pues, pero, yo siempre he dicho, que si en algún momento hemos logrado hacer algo, ha sido por la, 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 y por nuestros propios méritos, aquí todos nos atribuimos a nosotros mismos lo que hayamos logrado. No, y hablando de, y hablando de machistas, hay que, hay que recordar también la memoria del fallecido Fernando Rosso, el que fuera entrenador de la, de la Selección Colombia de Marcha, que, pues, era de pitalito, pero que logró medallas como representante de las Fuerzas Armadas. Jorge Luis, ¿cómo llega usted a, a engrosar las filas, si se le puede decir, del departamento de Boyacá? Pues, nosotros tenemos el, conocemos el caso de Diego Cuellas, que está con el Valle, y, pues, la operación más habitual, que es el caso de Iber Arevalo, Juan José Soto, Manuel Esteban Soto, que, que, corren por la Liga de Boyacá, ¿cómo usted llega a correr para los, eh, perdón, Liga de Bogotá? ¿Cómo llega usted a correr, a, a correr para los boyacenses? Eh, bueno, yo, trabajé con Cundinamarca aproximadamente como tres años anterior, cuatro, en los años donde, mmm, les di, pues, creo que unos muy buenos años, les di buenos triunfos, fui meallista muchas veces, pero, no hubo el apoyo necesario que uno realmente necesita de parte de la Liga, entonces, el año pasado, dije, bueno, no me puedo quedar acá, eh, les estoy dando de una u otra manera lo que me están pidiendo, pero, no están retribuyendo esto, somos atletas, necesitamos ayuda de una u otra manera, entonces, lo que hice fue buscar otra Liga, eh, Boyacá en ese momento, eh, pues, fue la más opcionada, estábamos cerca, y dije, bueno, voy a participar por Boyacá, el año pasado, gracias a Dios, logré medalla para ellos, de plata, en el campeonato de marcha, y, bueno, entonces, ahí empezamos el proceso, y este año, pues, en el mismo campeonato, eh, bueno, por temas de salud me retiré, que fue donde Fernando, eh, donde Diego Cuellar quedó tercero, yo estuve, pero no, no estuve completo, simplemente, como te conté, venía saliendo de problemas de salud, entonces, durante la prueba me retiré, y, bueno, ya me reivindiqué ahorita en el campeonato nacional. Bueno, y como, como, voy a hacerle un contexto, ayer, pues, se dio a conocer la selección que compite en la Copa Panamericana, si no estoy mal de marcha, en Guayaquil, están presentes por el, bueno, por el huila es un decir, están presentes, ahí, de la llevalo y Juan José Soto, pues, obviamente, usted, en redes sociales, pues, dio a conocer, eh, de forma respetuosa su, su, su desacuerdo, por, porque, pues, obviamente, usted había logrado un, un bronce en un nacional, obviamente, pues, usted considera que también tiene el derecho de estar ahí, pero lo que yo quiero llegar, más allá del comentario, lo que yo quiero llegar es, eh, el tema de la lucha por un cupo en lo, eh, en los equipos nacionales, porque, eh, de un momento para acá, eh, pareciera que el huila como que ya, o bueno, el huila no, los machistas huilenses ya están empezando a tomar más conciencia y están empezando a reclamar con, con justicia, su puesto para llegar algún día a, 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 a representar a Colombia, porque, pues, y tenemos a Eider, tenemos a Manuel Esteban, Juan José ya está haciendo carrera, pero, por ejemplo, Diego Cuella también, eh, también está pidiendo pista, eh, su persona también está pidiendo pista, eh, ¿se imaginan un futuro, esa lucha brava por conseguir cupos para, para integrar el equipo nacional en la, en la categoría de los veinte kilómetros macha? Eh, bueno, el, ya que tocas el tema, es, es, es importante, ¿no? Hay unos criterios de selección que todos estamos, eh, sujetos a ellos, eh, es un deporte de tiempo y marca, hay que empezar por ahí y entender que es más que la posición, muchas veces son las marcas. Entonces, el tema de, yo, yo expresé mi conformidad, digamos, vengo tres años, como más cuatro, que venía acostumbrado a que era selección Colombia y, pues, para mí es un poco duro este año no serlo, realmente sí te sientes, porque dices, bueno, ¿qué pasó? Vengo, vengo viajando y ahora no. Eh, voy al campeonato nacional, eh, a la copa nacional, donde realmente, pues, el resultado no se dio, luego voy al campeonato nacional mayores, que es donde tengo la medalla de bronce, y digo, bueno, con esta medalla yo me puedo parar. Entiendo que Cuellar también podría haber pedido campo, pero te repito, es un deporte de tiempo y marca. Entonces, yo digo, bueno, tengo mejor marca, puedo estar opcionado, pero cuando nos encontramos con lo que la federación escoge, uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los criterios? Si es por tiempo y marca, yo debería estar dentro de ahí, porque digamos que yo solo he perdido una vez, solo he perdido el campeonato nacional. Actualmente, en los otros años, la pelea ya se viene haciendo, ya que tú la mencionas, siempre ha habido la pelea, yo duré dos, tres años peleándome con Soto, con Juan José Soto, de que era él, o era yo, era él, era yo, o sea, él era segundo, yo era tercero, yo era tercero, él era segundo, y veníamos con eso, así, pero los tres viajábamos, nos íbamos con Eitor, con el hermano, y viajábamos siempre todos. Este año, pues, él está en una categoría diferente a la mía, él es un 23, por ende, la federación lo lleva al campeonato, pero sí hay bastantes irregularidades dentro de la otra gente que seleccionan. Entonces, yo creo que no solo yo, sino muchas personas, las mujeres también están un poco sentidas, porque no sé si te diste cuenta, no hay una sola mujer dentro de la selección, y bueno, sí, claro, que uno la siente y uno dice, ya no basta con ganarte una medalla, no basta con ganarte nacional, porque nada te asegura que estés en dentro de la selección. Entonces, es un tema complicado, que también es delicado de hablar, por el tema de, como te digo, o sea, qué parámetros, quién está escogiendo la selección. Vuelvo y te digo, si es por tiempo y marca, deberíamos de ver algunas personas que ganaron el campeonato nacional y no están ahí, y bueno, no puedo hablar más del tema, pero sí hay una injusticia y sí se trata de decir, bueno, qué está pasando y qué pasa con esto. Pero me imagino que esta situación, de alguna manera, le debe servir como combustible para que pueda entrenar más fuerte, para que se pueda exigir un poquito más, y bueno, como se dice, en camino largo hay desquite, y pues el día de mañana, en otras competencias puede tener usted su desquite deportivo. Claro, el camino largo hay desquite, soy fiel, fiel de eso, porque volvamos al tema de los del Huila, muchas veces, Juan José Soto me ganó, y yo decía, no, pero ¿cómo así? No, esta vez no. Y entonces, la próxima competencia ya era yo. Y esto te motiva, pero a la vez no, ¿sabes? Es un poco complicado cuando uno pone su trabajo, su dinero, porque entrenar cuesta, y para esas irregularidades, entonces uno sí se desmotiva un poquito. Hay que ser bastante fuertes, y digamos, en mi caso, pues ya tenemos experiencia, y ya decimos, bueno, ya sé que estas cosas suelen pasar, que lo bajan a uno literal del avión, pero si vemos en las partes de atrás la gente que dejaron, los niños que dejaron, uno no dice, ¿qué tan fuertes son estos niños de superar esto? Pues porque juegan con los sentimientos y con las ilusiones. En mi caso, pues, me sentí un poquito, de hecho no fui a entrenar dos días, porque dices uno, bueno, por acá voy a entrenar, no tengo competencias, ya no hay nada más, ¿qué pasa? Pero nada, uno siempre es consciente y uno dice, no, bueno, tengo que seguir en pie de lucha, y me levanto, y hoy fui a entrenar, y me fue bien, y aquí seguimos de pie, porque, pues, tú lo dijiste, o sea, en cualquier momento hay desquite, y ya esto pasa, el otro año entonces toca, sí, este año hice una hora treinta, el otro año hago menos de una hora treinta, y bueno, a ver qué va a pasar, entonces, siempre hay que estar en pro de mejorar, realmente. Un saludo especial para algunas personas que nos están viendo en estos momentos, Carlos Santana, pero asumo que no es el legendario guitarrista mexicano, Yudi Carolina, que dice, qué injusticia, pero bueno, para adelante, excelente deportista. Caterin Morejón Quiñones, le manda saludos desde Ecuador, bueno, nos están viendo desde Ecuador, a toda la gente, mil gracias, también un saludo especial, por ejemplo, a Miguel Díaz Madrigal, Michelle Vergara, Infante Peña Caro, Jorge Luis, respecto al tema, volviendo al tema de la importancia de Pitalito como un lugar de, como una cantera para la marcha atlética, concretamente los veinte kilómetros, hemos visto que, bueno, hemos visto que ya tiene un campeón mundial, como el caso de Irán Arevalo, tenemos a alguien que, pues, estuvo rozando un, no, estuvo rozando no, que fue un top ten en una Olimpiada, como el caso de Manuel Esteban, sea cual sea, sea con quien sea, la marcha a la Boyana, ¿está cerca o considera que está cerca de darle alguna medalla olímpica a Colombia? Yo siento que sí, uno ve el proceso de Eider, y él trabaja demasiado fuerte en prueba del deporte, en prueba de la marcha como tal, yo creería que en estos momentos para Tokio Eider podría estar muy opcionado a darnos una medalla, ¿no? Es el más completo en el momento, hablando de tiempo y marca. Entonces, si no es Eider, Soto está muy cerca también, y en cualquier momento, lo que es ahora, hablando de los Juegos Olímpicos de este año, podríamos buscar una medalla, claro, claro que sí. Ya, perfecto. Saludo especial a Edison Martínez, que también nos está, nos está sintetizando, muchísimas gracias, Edison. En los pasados nacionales de marcha que estuvo, que tuvo usted en Ibagué, bueno, alcanzó a coincidir con dos huilenses, el primero, pues obviamente Diego Cuellar, que pues terminó descalificado, y Robinson Alvear España, si no estoy mal, que es uno de los prospectos que maneja el profe Edu Achilito, y que precisamente busca ser la cuota huilense en el Nacional de Match, en los Juegos Nacionales. ¿Para usted qué significa? Bueno, ya sabemos que ha competido contra huilenses, pero huilenses que representan otros departamentos. Pero para usted, ¿qué significó en Ibagué haber competido contra un huilense que representaba al Huila? ¿Qué significó esa situación? ¿Lo consideró algo normal o le dio como algo de cosa? ¿Qué significó eso para usted? Bueno, la verdad para mí significa un poco más de valentía, porque de una u otra manera todos hemos huido del huila, todos hemos salido corriendo. Amamos el huila, yo lo amo, yo lo represento en cada cosa que hago, siempre, si te das cuenta de mis publicaciones, la medalla es para Boyacá o para el departamento que sea, pero siempre pongo pinta y huilense de corazón. Para mí representa valentía, él está empezando, es un muy buen muchacho, trabaja muy dedicado, ha sido muy dedicado, el profe Chilito lleva su proceso muy bien, de hecho, a veces lo intimida a uno en los entrenamientos, y uno dice, joder madre, o sea, este niño tiene mucho potencial, y creo que Raco, que esté participando por el huila, que todavía crea que puede haber un cambio en el huila, que todavía se crea que ahí puede estar bien, y sería interesante que el huila lo apoyara, porque en este momento es el único que hay, y que todavía sigue con la bandera, pues de nuestros tres colores representándola. Bueno, usted decía que de alguna manera fuimos cobardes, bueno, a veces ser cobarde es un signo de valentía, porque pues no cualquiera se le da por irse, aventurarse en otras latitudes, y quién sabe hacer un esfuerzo mucho mayor del que se venía haciendo, bueno, dice Tico Maratón Pitalito, saludo Jorge Luis, soy conocedor de los trabajos que hace cada uno de los deportistas que en su momento pasaron por este gran terruño, y se ve el potencial que hay en estas grandes personas, hay talento de donde proyectar, por eso con un equipo olímpico, conformado por deportistas orientados de este hermoso municipio, se imagina usted el día, en un futuro, el equipo de marcha de 20 kilómetros nacional, que esté conformado única y exclusivamente por marchistas nacidos o formados en Pitalito, yo creo que eso sería el, bueno, voy a decirlo, sería el gran sueño, el gran sueño Pitalo, ¿se imagina usted eso? Claro, o sea, de hecho yo creo que es por lo que todos trabajamos, todos trabajamos por en algún momento estar en una Olimpiada, yo realmente creo que en París, muchos vamos a estar trabajando por ese sueño, y para mí sería, siempre lo he dicho, para mí es un orgullo competir contra mis compañeros del Huila, y ser Selección Colombia, me enorgullece con ellos, sé que son rivales en algún momento de mi competencia, porque lo llegan a ser, pero yo siempre he sido orgulloso y siempre he dicho, qué pena, pero en este momento, la élite en Colombia en marcha, somos el Huila. Mira, sí, claro, sería, sería, sería maravilloso, yo creo que sí, al personal Chilito, que lo vean en televisión, en prensa, llega a ocurrir esto, le saldrá una que otra lágrima de alegría, finalmente, Jorge Luis, bueno, usted me comentaba que pues, está trabajando con miras, a los Juegos de París, me imagino que pues obviamente por Boyacá, también la idea es trabajar pensando en los Juegos Nacionales de dos mil veintitrés, y fuera, y fuera de esos dos, de esos dos compromisos a futuro, ¿qué otros planes tiene a futuro, digamos, un poquito más cercano, si se puede decir? Listo, en este momento, como te dije, me sentí un poco impotente, al no clasificar al suramericano, no ser tenido en cuenta, pero dije, bueno, o sea, tengo que buscar otra opción, ahorita estoy tratando de buscar apoyo, recursos, para viajar a Europa, a competir, y no quedarme como todo el año, un poquito indeciso, sé las capacidades que tengo, sé el trabajo que he hecho, creo en mí mismo, y mi entrenador cree, la gente cree, entonces estoy tratando de buscar, para ir a competir a La Coruña, el otro mes, y así cercano, sería eso, allí ir a buscar una muy buena marca, empezar a rankearnos un poco mejor, a nivel del mundo, y en el, ya después de eso, es esperar a ver que nos depara, el segundo ciclo del año, creo que también participaré por mi universidad, en Juegos Nacionales de ASCUM, se llama, Juegos Universitarios, ¿qué año? ¿Para qué universidad usted estudia? Bueno, yo estudio, ciencias del deporte, hoy en quinto semestre, y estudio en la Universidad de Cundinamarca, aquí en Bogotá. ¿A la Universidad de Cundinamarca? Sí, señor. Ah, ya, bueno, tengo entendido que, que ofrecían una licenciatura en educación física, pero no sabía, que también ofrecían ciencias, ciencias del deporte, de hecho, un detalle, un detalle, un detalle final, para la cereza del postre de esa entrevista, ¿cuál es la diferencia entre un profesional, de la ciencia del deporte, y un licenciado en educación física? Porque, por ejemplo, aquí, en el Huila, pues bueno, ya usted conoce el caso de la Universidad Surcolombiana, que tenemos licenciatura en educación física, la mayoría de la gente piensa que la ciencia del deporte es, ah, no, pues para ser otra vez, educador, o ser entrenador, para esa gracia, entonces, mejor sea licenciado, o sea, ¿qué diferencias hay entre esas dos carreras? Bueno, la, la diferencia es bastantísima, es amplia, eh, digamos que la ciencia abarca un poquito, todo, un poquito más amplio, es, es ser científico del deporte, entonces, no es ser tanto por la parte de educador y instructor de niños, sino la, la rama de la ciencia del deporte te, te lleva más hacia el alto rendimiento, dado el caso de que vayamos a entrenar, entonces, te puedo hablar de un Peckerman, él no es educador, él es profesional en ciencia del deporte como tal, es un científico del deporte, es una persona que crea, y que investiga, y, y, y encuentra nuevos métodos para el deporte, y en pro del deporte, y en pro del alto rendimiento, también existe la línea administrativa dentro de esa parte, entonces, es ese, es ese punto donde empiezas a trabajar sobre cargos bastante altos, enfocados al deporte. Ya, perfecto, o sea, es un estado mucho, mucho mayor, un estado de mayor exigencia, pensaría yo. Sí, realmente es eso, y si es un poquito más compleja la carrera, digamos, eh, yo veía el pencil de, de un educador, y yo decía, pues, pocha, o sea, me metí en la vaca loca, porque esta carrera en la que estoy tiene demasiado, veo nueve materias sí o sí por semestre, mientras que veía compañeros que estudian licenciatura, y ven seis materias, y son ocho semestres, yo tengo que ver diez, entonces, no más compleja, se confundir, digamos que la oferta laboral en Colombia, de pronto, por eso se confunden, porque mientras yo como profesional en ciencias de deporte, puedo hacer también el trabajo del educador, el educador no puede hacer mi trabajo. Ya, ya entiendo. Pues José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista, eh, una vez más felicitaciones por lo que usted logró en Ibagué, eh, obviamente lamentando lo que pasó para la Copa Panamericana, pero, pero bueno, de los tras, eh, como se dice, siempre va a haber un traspié, pero lo importante no es el traspié, sino el saberse levantar, y bueno, esperamos desde el rincón deportivo que, que ese levantamiento, pues lo podamos ver, lo podamos ver, lo podamos ver muy pronto, y obviamente con una medalla en su pecho. Vale, muchas gracias, gracias por la invitación, realmente es importante que abran estos espacios, para que los deportistas seamos escuchados, en el Will hay mucho talento, demasiado, a veces estamos olvidados, estamos anónimos, algunos nos conocen, de pronto, en redes sociales tratamos de sobresalir, pero siempre es importante que ustedes, como periodistas, encuentren estas personas, y trabajen, en pro también de, de hacerles saber al Will, de que habemos personas que estamos luchando, que estamos trabajando, y que, a pesar de todo, seguimos aquí, y seguimos orgullosos de representar el Will, indiscretamente, pero, como siempre lo he dicho, pita el corazón. Bueno, gracias Jorge Luis, y gracias seguidores del Rincón Deportivo, por habernos acompañado, que tengan ustedes, y gracias, y gracias, Gracias.